que son una manga de cabros inexpertos que asumen ciertos ministerios sin ninguna experiencia previa, me preocupa quizás el que más la tenga es justamente Cataldo, pero es el más peligroso de todos en el Ministerio de Educación por eso yo creo que aquí no es problema de los ministros, creo que el presidente tiene que tomar una decisión creo que está en el mismo dilema que tuvo Salvador Allende 50 años atrás o le para el carro a sus partidarios, diciéndoles señores, no puedo cumplir el programa que ustedes me prepararon necesito conversar dialogar con la oposición y buscar acuerdos, o va a seguir dándose cabezazos contra la muralla con gran sacrificio para Chile, en términos de que los que más sufren son los más pobres por la falta de crecimiento, desempleo y paralización de la economía